Buenos días compañeros servidores, servidora Marta Gisela Chávez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, responsabilidad que me convirtió el ciudadano Presidente Municipal Gustavo Salvador Robles Martínez, les doy la más cordial de las bienvenidas y agradezco su atención, su puntualidad al llamado de esta convocatoria, el motivo de la misma es llevar a cabo la instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. Les pongo en consideración en órdenes del día, como primer punto tenemos la lista de asistencia y declaración del pueblo legal, la instalación de la Comisión Edilicia Permanente de Derechos Humanos, asuntos generales y clausura. Síganse, por favor, estén de acuerdo a probar para dar seguimiento, atendiendo a la declaración de órdenes del día. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer la base de vista con el Presidente de la Comisión, su servidora Marta Gisela Chávez Aguilar, Regidora Miriam Bufán Espinosa, Regidora Ivenda Gómez Macedo, Regidor Luis Miguel, licenciado, perdón, Miguel Ángel Santana González. Presente, presidente. El Maestro Fausto Mancilla Martínez, que también es integrante de esta comisión, con tiempo mencionó que tendría que atender a asuntos personales en la ciudad de Nueva de la Jara, con el que no se encuentra. El Maestro Fausto Mancilla Martínez, que también es integrante de esta comisión, en la ciudad de Nueva de la Jara, que también es integrante de esta comisión. fundamentada en los artículos 27, barro sexto y 48 de la fracción 3 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 80 y 86 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Plan de Navarro Jalisco. Puesto que estamos la mayoría, estamos cuatro de los cinco integrantes, existe el congreso legal para llevar a cabo la administración. Lo que nos permite, ahora sí, formalizar y declarar que es formalmente instalada esta Comisión Permanente de Derechos Humanos. Gracias por venirnos a ella. Como tercer punto, tenemos asuntos generales. Hagan un espacio por si alguno de ustedes quiera. Bien, yo si tengo uno, decirles que, pues con base de nuestro conocimiento, estamos ya en la tercera semana, tenemos que entregar nuestro plan, la tercera semana de este mes, nuestro plan de maduro de trabajo de la Comisión. Yo tengo ya considerado algunas actividades, sin embargo, para mí es muy importante, y les pediría muy atentamente, si me hicieran llegar alguna sugerencia, que consideren que podamos llevar a cabo esta Comisión, para entonces armar el plan de trabajo y posteriormente la hacemos a conocer y entregarlo a alguien corresponde. Muy bien, muy bien. Si no hubiera algo más de su parte. La de la Chacila, que tiene todo el espacio, maestro. Muchas gracias. Y les sabemos que esta Comisión no es más importante que los arquitectos, las demás que nos has que toquen feridas. Todas tienen su importancia, su impacto en el ámbito social. Sin embargo, somos conocedores de que aún no se ha dado esa cultura de realmente llevar a cabo todas nuestras actividades en el ámbito social desde una perspectiva respecto a los derechos humanos, por lo que hay mucho trabajo que hacer, como en todas las demás comisiones. Repito, todas son igual que importantes, pero creo que esta demandará que estemos muy atentos y sobre todo dispuestos a ejercer una función, una actividad que quizás no la hemos hecho tal cual la sociedad no merece. Entonces, pues, invitarlos a que estemos con el día de hoy. Pues, muchas gracias. Y si me lo permiten, agotando el orden del día, me permito clausurar. En calidad de presidente de esta Comisión Permanente de Derechos Humanos, siendo las 9 horas y 24 minutos del día 8 de octubre, en el lugar que ocupa la sala de regidores del Palacio Municipal de Autónoma, me permito declarar clausurados los trabajos de este día y formalmente reconociéndose. Muchas gracias. Gracias.